Vale, pues cuando tú me digas. José Luis, estamos en el transcurso de la 11 Asamblea Federal de Izquierda Unida. ¿Qué espera el Partido Comunista de esta Asamblea? ¿Qué perspectiva ve en el proceso, en el desarrollo, en la combinación de esta Asamblea? Bueno, esta Asamblea está combinando un debate donde hay decisiones que ya están tomadas. Por lo tanto, el Partido Comunista está implicado en esta Asamblea para que salga una Izquierda Unida más un movimiento político social, una Izquierda Unida con un claro carácter de costura democrática, una Izquierda Unida claramente implicada en el conflicto y una Izquierda Unida decidida a construir un bloque social y político que confronte con la derecha y con las políticas derechas. Por lo tanto, es una Asamblea para nosotros importante, una Asamblea que marca un inicio, una etapa para esta Izquierda Unida. En esta Asamblea, Alberto Garzón va a ser elegido Coordinador Federal de Izquierda Unida, será elegido Coordinador Federal de Izquierda Unida, ya se ha votado al Consejo Político Federal, se elegirá aquí. ¿Cómo ve el futuro a partir de ahora? ¿Qué perspectivas se abre en esta nueva etapa? Bueno, la Asamblea se ha votado a que le jure a quien cansaba Alberto Garzón con más del 70%, lo que es lo único que mañana se identifique a Alberto como coordinador. Y significa un cambio generacional, pero también significa un nuevo impulso para la Izquierda Unida. Igual que Cayo Lara, significó un impulso hace ocho años, hoy Alberto significa también ese nuevo impulso y sitúa a Izquierda Unida en la posibilidad de disputar la hegemonía a la derecha y de ser referente político de propuestas de ruptura democrática, de propuestas de avance social. ¿Es significativo que Alberto sea hoy el político mejor valorado de la política española? En poco más de cinco días se inicia la campaña electoral, una campaña electoral en la que Izquierda Unida y también el PC como Partido Izquierda Unida se presentan una candidatura mayor de confluencia, que es Unidos Podemos, con un acuerdo con Podemos y otros partidos políticos como ECO y otros partidos regionalistas. ¿Cómo afronta la organización este proceso? ¿Qué perspectiva? Y sobre todo desde el carácter político de un posible resultado, ¿cómo animas o con qué perspectiva podemos animar a la gente a movilizarse a favor de esa candidatura? Bueno, dentro de pocos días se inicia la campaña formal. La verdad es que la pre-campaña lleva ya semanas, es más, yo creo que lleva desde la misma 20 de diciembre y nosotros la tratamos con ilusión. Es verdad que pocas veces se acierta tan profundamente con el lema porque frente a PSOE, a Ciudadanos y a Medio Unida y quieren hacer una campaña de miedo, quieren asustar a la gente, el Partido Unista, Izquierda Unida, Unidos Podemos queremos ilusionar. Y pronto, frente a las malas caras de Rajoy, a las malas caras de la derecha, queremos poner una sorpresa, una sorpresa de esperanza y de firmeza. Es una campaña que a nosotros nos tiene que llevar a movilizar a mucha gente. Por eso yo agujamiento a las camaradas, a los camaradas, para que se impliquen en esta campaña. Es una campaña de ruptura, es una campaña de confrontación con lo que ha sido el Partido Popular en los últimos cuatro años. Y es una campaña de la que puede salir una mayoría parlamentaria que hoy aquí han pedido los dirigentes sindicales. Si no, para acabar con las dos reformas laborales, la de PSOE, si no, para acabar con la de Moldaza, si no, para acabar con las leyes patriarcales que están marginando a la mujer, y bueno, si no, si no, para abrir una nueva esperanza a este país. Hay posibilidades, la encuesta va bien, hace falta arreglar la feina, hace falta que todas las bases del Partido Popular se impliquen en esta campaña. Gracias, José Luis. A vosotros.